Para ponerse de pie ya se recuperó el hombre de Independiente Rebota una pelota, atención que la recupera Jesús Méndez, 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 Méndez Tres cuartos de cancha, la pone al área para Riaño, la bajó de cabeza Riaño para Albertengo Le pega a Albertengo, no, le abrió para la entrada de Mangoya, tiró, ¡Gol! 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 ¡La Independiente! ¿Cómo no va a reaparecer así? Bancuello, goleador, Bancuello, capitán, Bancuello de selección Zurdazo enorme del enorme Bancuello Para clavarla en el ángulo zurdo de línea que nada podía hacer Después de la buena combinación, la robaron entre Méndez y Pizano El pase al área, la bajaron de cabeza, uno para el otro Riaño para Albertengo y este le abrió por la izquierda, por allá Entraba Bancuello que como venía, le pegó la pelota con el revés del pie zurdo Para clavarla arriba, en lo alto, sobre el ángulo izquierdo del arco de línea Y a los dos minutos, Bancuello, Federico Bancuello De Independiente y de selección Bancuello reconquista gloria para Independiente Lo gana uno a cero con el gol de Bancu Independiente arrancó con todo, presión alta Fue a buscar Méndez, de ahí nace todo De ahí arranca la jugada del primer gol de Independiente Y la verdad, una claridad fantástica de Albertengo para abrir esa pelota Digo, lleno de egoísmo del goleador de Independiente Para abrir la pelota hacia Bancuello Lo miró y le dijo, si me dan a elegir, me quedo contigo Grande, Bancu Siempre Jesús Méndez jugando como número 8 La toca para Bancuello, puerta de área La pone por bajo Quería cambiar el frente buscando la entrada Por aquel sector de uno de sus compañeros que picaba Que era Pizano, pero no pudo ser Largo rechazo de la defensa del Arsenal Le va quedando en la última línea para que Aguilera De buen trabajo en esta jugada La vaya tocando contigo para Rodríguez Y la pone por lo bajo para Albertengo Y se viene de vuelta Independiente Siempre Albertengo Albertengo que la abre, muy bueno para Jesús Méndez La pide en el área, de vuelta a Reaño Viene el centro, 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 cabezazo ¡Gol! ¡Ajo! ¡Gol! 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 De Reaño Que estaba jugando bien Que la fue a pedir en el medio ¡Gran centro! ¡Perfecto centro! ¡No! ¡Gran pase! Un centro que más que centro fue pase a la cabeza Para que Reaño le diga que sí a la pelota Para dejarlo sin ningún tipo de defensa a línea Le perforó el arco A los 16 minutos Independiente Se pone más arriba ¡Gol! ¡Gol de Reaño de cabeza! Logar a Independiente Después de una jugada excepcional Y de un Reaño que entró bien al partido Y de un Reaño que entró bien al partido Y lo venía marcando Gran centro de Méndez Gran frentazo de Reaño ¡Gol de Mastinto! ¡Se vino la pachanga! Un centro magnífico para la entrada de Víctor Cuesta La cabeceó para el medio En lugar de cabecear el arco Se pasó de largo Luego Reaño Gran jugada preparada por Independiente Sí, claro No sabemos si cuesta No pudo o no supo ¿No? Definitivamente Méndez dan pase para el área Viene para la entrada de Aldo ¡Tengo gol! ¡Gol! ¡Gol! Ese inspirado para meter un pase formidable Magnífico hacia el área Bueno, la entrada de Albert Tengo Tengo goleador Independiente Juntió la pelota A peritas ante la salida de línea Y entró pidiendo permiso Contra el palo zurdo Para salir a festejarlo Para salir volando de cara a la tribuna Al grito de gol Y gol Y gol Y gol de Independiente Gol de Albert Tengo Independiente Tres, Arsenal cero Decíamos que Jesús Méndez No había aparecido en el segundo tiempo Bueno, apareció en el momento Que tenía que aparecer Pelotazo hermoso Cuando Arsenal pegó el paso adelante Albert Tengo ganó en velocidad La apuntó al costado izquierdo de Limi Entró pidiendo permiso a la pelota El tercero para el rojo Un, dos, tres Un pasito para adelante, María No es el típico volante central Que cuida solamente su quinta Toca y va a buscar Toca y se muestra Esa opción de pase A veces es profundo Muy buen segundo tiempo Del ex Jodoy Cruz ¿Cómo te voy a comprometer Cuando te pidas una figura De partido para Independiente? Porque hubo varios puntos altos No hablo de nueves y diez Pero sí, seguramente hubo varios Números siete y número ocho En las calificaciones Sí, hay un podio Pero me parece Que la figura hasta ahora Termina siendo Albert Tengo Por la participación En el primer gol Y por la definición en el tercero Centro de Mancuello Centro de Cabezas ¡Suelo! ¡Fuesta! 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 ¡Fuesta gol! ¡Gol! ¡Gol! Independiente Limpio cabezazo Centro perfecto Preciso Precioso A la cabeza Del 14 Que se elevó En absoluta soledad Para ir al izquierdo Para acomodar La pelota lejos De un línea Que nada podía ser Absolutamente nada para controlar lo que Víctor Cuesta se fue a celebrar con furia, con vehemencia como sacándose la espina de adentro Víctor para con el palito al izquierdo cabecear esa pelota, mandarla al fondo de la red y salir a quitar el cuarto de Independiente los 37, Independiente 4, Arsenal 0 Hermoso centro de Federico Mancuello entró libre, solito y solo Víctor Cuesta por el primer palo anticipó a todos, clavó el cuarto cuando falta poco en la Avellaneda desató la fiesta y vas a andar esa ruta cuando anochezca dice la frase señores, escuchen, escuchen esto